Bueno, lo primero que quiero mostrarles es esta hermosa bolsa del diseñador Karl Lagerfeld. Y esta la rebajaron a solo 88 dólares. Tiene el 40% de descuento. La que está ya está por 136. Y bueno, ahorita todo lo de él ahorita está en descuento. Miren, esta está súper grande por solo 58 dólares. De este lado está esta otra y miren aquella. Están bien bonitas. Y bueno, de este lado están estas. Que estas tienen un precio de, permítanme mostrarles el precio. Están por solo 100 dólares. Todas estas. Pero miren, que preciosas están. Miren aquella azul. Por solo 100 dólares. Esta carterita está por 39.93. Hay varias de estas. Acá está esta otra por... Bueno, están al mismo precio. Miren estas. Son de las que van al hombro. Permítanme, déjenme mostrárselas como es por el interior. Está bonita y por solo 39 dólares. Está súper bien el precio. Me gustó el color. Y de este lado está esta de la marca CK. Por solo 58 dólares. Miren, acá está esta otra por 39 dólares. Ay, están bien bonitas. Esta otra tiene muchas bolsas en liquidación. Vamos a ver esta qué precio tiene. Esta está por 39 dólares. Miren, esta de la marca CK está por 118. De la marca CK&Y. Está por 62 dólares. Permítanme. Están bonitas. Y 78 dólares. De la marca Calvin Klein. Pero este está un tamañito mediano. Y este está por 54 dólares. Y miren, acá está esta otra de la marca Calvin Klein. En 76 dólares. 54.93. Estos de la marca Michael Kors. Miren estos. Steve Madden. Estos los rebajaron a solo 59.93. Permítanme, se los muestro. Lo primero que quiero mostrarles son estos tenis. Miren. Qué lindos están por el precio de 59.93. Tienen el 53% de descuento. Del diseñador Karl Lagerfeld. Pero vean qué bonitos están. Y sobre todo livianos no pesan. Y bueno, de estos ahorita los tienen. Diferente talla. De este lado están estos gays. Que estos también me parecieron bonitos. Por el precio de 44.93. Y sobre todo livianitos no pesan. Me parecieron lindos. Y bueno, chicas, ahorita pusieron muchos zapatos en liquidación. Vamos a ver estos. De la marca GK NY. Por el precio de 59.93. El precio se los voy a estar dejando en la pantalla. Así como bien llamativos. Miren, son así. Están bonitos con su logo por enfrente. Nuevamente los vamos a dejar en su lugar. Miren estos. Estos por 34.93. Tienen el 56% de descuento. Tienen poquito tacón. Vamos a ver estos, miren. De la marca GK NY. Y estos tienen un precio de 64.93. Tienen el 53% de descuento. Y bueno, de estos tienen ahorita varios. Vean. Vamos a ver estos otros. Pero, ¿qué creen? Estas no tienen precio. Y 44.93. Encuentro en el área donde tienen todas las botas. Y miren como, por ejemplo, estas. Están en 84.93. Tienen el 52% de descuento. 69 dólares. Miren, estos de la marca Tommy. Estas tienen un precio de 64 dólares. Bueno, ahorita tienen muchísimas botas en liquidación. Estos tenis del diseñador Carl Loderfeld. Estos tienen un precio de 59.93. Tienen el 53% de descuento. Están bonitos y sobre todo livianitos. Estos de Thalía Sodi. Están por 44.93. Tienen el 54% de descuento. Están bonitos. Y estos botines tienen un precio de 29.93. Estas sandalias de la marca Michael Kors. Tienen un precio de 29.93. Tienen el 56% de descuento. Y estas botas de la marca Michael Kors. Estas las rebajaron a solo, permítanme, 74.93. Tienen el monograma de la marca. De este lado estoy mirando estas otras sandalias. Misma marca en 54.93. Su logo lo tiene al costado. Son así. Están bonitas. Y sobre todo livianitas. No pesa. ¿Qué les parece si les muestro esta otra bota? Con estas tres cadenitas. Y estas tienen un precio de 54.93. Están bonitas también. Vamos a ver estas otras sandalias. Por el precio de 39.93. De la marca Michael Kors. Están bonitas. Vamos a ver estos tacones. Y estos los rebajaron a solo 29.93. Tienen el 56% de descuento. Son así. Tienen poquito. El tacón no es muy pesado. Miren, pusieron muchas de estas botas. Bien brillosas. Y estas tienen un precio de 59.93. Pero están bien bonitas. Estas tienen en diferente talla. Y bueno, ahora quiero mostrarles estos zapatos planos. Miren, estos son de la marca Tom's. Por el precio de 24.93. Están bonitos y sobre todo livianos. No pesan. 54.93 del diseñador Far Lugger. Pero vean qué bonitos están. Y vean estos zapatos. Bueno, más bien son zapatillas. Son de fiesta de la marca Michael Kors. Y estas tienen un precio de 59.93. Bien brillosas. De este lado están estos mocasines. Por el precio de 79.93. Ahí están bonitos. Los que están acá. Estos tienen un precio de solo 19.93. Tienen el 69% de descuento. Y estas hermosas sandalias. Por solo 19.93. Están bonitas. Vean. De este lado estoy mirando estos tenis que es. Son así. Y estos tienen un precio de 39.93. Están super livianitos. No pesan. Voy a mostrarles esta playerita de la marca GK NY. Y esta la rebajaron a solo 10.93. Tiene el 72%. De descuento de descuento. De este lado está esta de la marca Tommy. Por solo 10.93. Tiene el 71% de descuento. Bueno, déjenme se las muestro. Así que están super bien. Muy buena marca. Y el precio está increíble. Y bueno chicas. Pues me encuentro en el área del backstage. Y bueno miren. Quiero comenzar por esta hermosa blusita. Miren. Es así. Ay me encantó como es. Y esta la rebajaron a solo. Permítanme. 6.93. Tres de 59 dólares. Miren. Está bien bonita. Así que en esta área chicas. Venden cosas muy bonitas. Y sobre todo económicas. Bueno. Déjenme moverme de este lado. Vamos a ver esta blusita. A ver qué precio tiene. Esta es así. Permítanme. Y esta la rebajaron a solo. 2.97 de 24 dólares. Está super bien el precio. De este lado está este vestido. Que lo rebajaron a solo. 14.98. Es un vestido estampado floral. Suéter de la marca Bebé. Lo rebajaron a solo. Permítanme. A solo. 7.98. Este es un suéter delgadito. Bueno. Más bien. Este es una blusita. Pensé que era suéter. Pero no. De este lado está este. De la marca. TK&Y. Por solo. 17.98. Este es un vestido camisero. Y bueno. Hay muchísimas. Muchísima ropa. Miren. Este está. 10 dólares. Vamos a ver esta. Qué precio tiene. Esta la rebajaron a solo. 2.97. Está bien bonita. Bueno mi gente. Eso fue todo. Me despido. Muchas gracias. Gracias por haberme acompañado. En este recorrido. Bendiciones. Cuídense mucho. Ya por último. Quiero mostrarles alguna de ropa. Que bueno. Toda esta. Está por. 4.93. Toda la que les voy a mostrar. Y ahorita tienen bastante. Miren. Acá está esta otra. Miren esta otra. Así como bien llamativa. Miren esta. Miren esta playerita. 4.90. 26. O esta es de la marca Levi's. Por solo. 4.93. Bueno. Tiene. Muchísima. Y bueno. Todas estas son de Navidad. Por. 4.93. Esta está bonita. Toda la ropa que está acá. Está por. Menos de. 9.96. Como este vestido. Por solo. 9.93. La mayoría son puros. Suéteres. Y miren. Esta está bonita. Y bueno mi gente. Ahora sí. Me despido.